¿Mejorará la reforma Castells la Universidad Española? La universidad tiene dos funciones principales, docencia e investigación. El éxito de la docencia consiste en formar bien a los jóvenes para el mundo profesional y para la vida. Y la investigación funciona cuando produce nuevos conocimientos para la sociedad, desde descubrir cómo curar el cáncer o cómo reducir la pobreza, hasta luchar contra el cambio climático en el mundo. Desgraciadamente, la realidad es que la universidad española no cumple bien ninguna de estas dos funciones. Para hacerlo, necesita una reforma en profundidad. Y la reforma que plantea el ministro Castells para supuestamente cumplir con nuestros compromisos con Europa, no solo no mejora las cosas, sino que creará una universidad más endogámica, más alejada del mercado laboral y con peor capacidad para innovar. Vamos a ver por qué. Empecemos por la docencia. El gobierno siempre enfatiza el acceso a la universidad como el gran objetivo de la reforma, pero el acceso no es el problema. España es uno de los países donde más jóvenes tienen estudios universitarios. Estamos por encima de la media europea, que es del 40%. El problema no es el acceso, por tanto, sino que muchas carreras y facultades son auténticas fábricas de parados. No solo muchos jóvenes no encuentran empleo, sino que además los que lo encuentran en muchos casos no consiguen trabajos a nivel de su formación. Todos conocemos jóvenes con títulos universitarios, quizás alguno de vosotros, trabajando con contratos basura o haciendo prácticas durante años cobrando una miseria. Por daros algún ejemplo, solo uno de cada diez jóvenes que se gradúan en turismo encuentra un trabajo acorde con su nivel de formación universitaria. Los números son parecidos para criminología, ciencias políticas, audiovisuales y otras muchas carreras. Incluso algunas carreras de ciencia e ingeniería solo tienen un 50% de graduados en trabajos acordes con su formación. En definitiva, que muchos españoles van a la universidad a sacarse títulos que no les sirven para encontrar trabajo. Necesitamos un sistema universitario, al igual que nuestro sistema de formación profesional, que garantice la empleabilidad de nuestros jóvenes. Pasemos ahora a hablar de la investigación. Hay un ranking muy sencillo, que no es perfecto, pero que todos entendemos que es el ranking de premios Nobel en ciencias. Los datos son desoladores. Solo un investigador basado en España ha tenido un premio Nobel en ciencia, Ramón y Cajal, y fue ya en 1906. O sea, que hace más de 100 años que un investigador basado en España no obtiene un premio Nobel en ciencia. Aquí podéis ver el número de premios Nobel en ciencia de diferentes países ajustados por el tamaño de su población. Podéis ver que España está a la cola, junto con Sudáfrica, Turquía, Egipto, muy abajo, especialmente, dado lo que cabría esperar por nuestro nivel de renta. Entonces, ¿qué reformas habría que hacer para resolver estos grandes problemas del sistema universitario español? ¿Y cuáles propone el ministro? Empecemos por la financiación. Un problema clave es que la financiación que reciben las universidades no tiene nada que ver ni con cómo hagan su docencia ni con cómo hagan su investigación. Aunque una escuela particular o una universidad sea una verdadera fábrica de parados, recibirá la misma financiación que aquellas cuyos estudiantes se coloquen inmediatamente. En cuanto a la investigación, tampoco hay más dinero para los grupos de investigación verdaderamente innovadores. Pues bien, la ley no cambia nada de esto. La propuesta de ley del ministerio habla de una financiación por objetivos, pero los objetivos son definidos por la misma universidad que tiene que cumplirlos. Los objetivos se ponen en sus propios objetivos. Ya podéis imaginar que los objetivos serán facilitos en la mayor parte de los casos y el esfuerzo mínimo. Otra reforma imprescindible es la gobernanza. A día de hoy, el rector solo necesita tener contentos a los funcionarios para mantener su puesto, porque son ellos quienes le votan. Esto explica el amiguismo que vemos en muchas universidades, donde se nombra al candidato de casa, se coloca familiares, se busca lealtad por encima del mérito. Con el sistema actual, los rectores no tienen incentivos para preparar a los profesionales e investigadores que la sociedad necesita. Si lo hace algún rector, es a pesar del sistema, no porque el sistema le motiva a ello. Esto no pasa en otros países, como Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, muchos otros países de Europa, donde el rectorado es elegido por un comité externo a la universidad. En particular, por ejemplo, con representantes de la sociedad civil, antiguos alumnos, entre ellos. El ministro tuvo una buena idea inicialmente, la única buena de esta reforma, que era permitir que las universidades pudieran elegir a los rectores de una forma similar a los países que lo hacen mejor, con comités externos. Pero el momento de lucidez, desgraciadamente, duró poco, porque el ministro ha acabado cediendo a la presión de los sindicatos que prefieren seguir recibiendo favores y teniendo al rector controlado. La tercera reforma importante que necesitamos debe ser la carrera docente. En España, aprima la endogamia. Por lo general, se contrata como profesores a quienes han hecho la carrera dentro del sistema y el doctorado en la misma universidad. El que se va para formarse se queda en sillas. En muchos casos, los de casa, en vez de ver como positivo el que algún profesor se haga formarse a investigar en el extranjero, lo interpretan como que el candidato no ha hecho los méritos calentando la silla. Para las universidades, no es una prioridad buscar el mejor talento nacional e internacional. La reforma que el ministro propone para resolver este problema es absurda. Hacer obligatorio que todos los candidatos a ser profesores titulares tengan nueve meses de experiencia en una universidad distinta. O sea, con que hagan el equivalente a un año de Erasmus fuera, ya se considera que han adquirido experiencia internacional. Es absolutamente ridículo, como decíamos. En definitiva, la reforma de universidades que plantea el ministro es una oportunidad perdida. Hay mucho que hacer en financiación, en gobernanza y en carrera docente para que nuestras universidades estén al nivel que una sociedad avanzada como la nuestra necesita. Se lo debemos a los españoles y se lo debemos a Europa, que nos está dando la confianza de los fondos para hacer un buen trabajo. Muchas gracias.